Además nos permite que la zona norte pueda ya tener mucho más acceso a la grúa para poder mejorar la iluminación de los distritos también y sobre todo hacer un trabajo más profundo en la ciudad de Chilesito. Así que yo solamente puedo hablar de la importancia que tiene esta herramienta para nosotros, que es muy moderna, pero bueno, acá el secretario Oleo puede explicarle de las características en cuanto a la tecnología que significa para nosotros. Profesora, ¿cuál fue el costo de inversión? A ver si se acerca nuestro asesor, nos están preguntando los costos, bueno, el trámite y todo lo que se hizo. ¿De qué es lo que estamos hablando? ¿Cómo le va? Bueno, es un vehículo Ford 4000 y está equipado con una hidrogrúa de 16 metros de altura, de trabajo, ¿no? Y tiene un brazo independiente que es una característica adicional que tiene la grúa. Es un equipo que ronda, bueno, eso se... El costo está por separado, un costo tiene el camión y otro costo la hidrogrúa. Estamos hablando del camión en 750 mil pesos más 600 mil pesos de la grúa. O sea, el costo total es exactamente 1.349.000 pesos. ¿En dónde se compró esta grúa? ¿Dónde se adquirió? La grúa, el proceso que se hizo de compra es mediante concurso de precios. Por otro lado, el concurso de precios llamamos a concursar a las empresas más importantes que trabajan con el tema de hidrogrúa, como lo son Hidrogrúver, como lo es Refire, como lo es Action, todas a nivel nacional. Finalmente, el camión se adquirió en la concionaria oficial Ford y la hidrogrúa para Refire. ¿Qué función cumple en la municipalidad de usted? Yo soy asesor general de Asia. ¿De inmediato el trabajo de la grúa en el municipio? ¿Cómo dice? ¿De inmediato el trabajo? No, bueno, se quiere todo un trabajo administrativo, ¿no? Me refiero al vehículo que comienza inmediato a trabajar. Ah, no, en forma urgente, ya hace dos días que lo tenemos, se ha viajado a Bellito Saavedra con gente a Córdoba, donde se ha capacitado para cómo se usa esta nueva herramienta de trabajo. Así que, bueno, todos preparados ya, Bello tiene su experiencia en el tema, pero esta es una nueva herramienta con una nueva tecnología, podríamos decir, así que se ha asesorado él, más otros dos personajes, personal más de electromecánica. Esto nos lleva a nosotros también en un replanteo de gente especializada para el área de electromecánica, porque contamos con una nueva herramienta y, bueno, genera una nueva expectativa en muchos aspectos, ¿no? Intendente Anotro, ¿ha solicitado al Consejo Deliberante autorización del espacio para brindar un informe de los seis meses de gestión de su gobierno? Sí, ha ingresado hoy una nota al Consejo Deliberante, donde el municipio de Chilecito solicita al cuerpo deliberativo en la sesión del día de mañana, formalmente, lugar, fecha y horario para que el municipio rinda cuentas no solo de sus números, sino también de todas las acciones que ha venido llevando adelante durante seis meses. Amerita que esta gestión o esta acción se lleve adelante. El Consejo Deliberante son los representantes y entes controladores de la municipalidad de Chilecito, así que he querido tomar la aposta de alguna manera para que el cuerpo del Consejo Deliberante y su viceintendente, que de alguna manera está permanente en la gestión con nosotros, pueda conocer más, en forma más profunda, las acciones de cada una de las secretarías, de cada una de las direcciones, de los consejos, tanto de la mujer como de empleo y de la juventud, y por supuesto el área más importante, que es la Secretaría de Hacienda, de que nuestra comunidad conozca los ingresos y egresos de nuestra municipalidad en un equipo que por allí no se lo conoce. Mire, hoy toma conocimiento del rol más que importante, porque el contador Chávez no solamente es asesor, es quien de alguna manera se está ocupando de la compra de este tipo de herramientas, es el que está al frente de la compra y la gestión del tema de la iluminación LED para nuestro departamento, es el que tiene a cargo también estar realizando los trámites que nos está demandando tiempo, la futura compra que se viene de tres camiones para la recolección, dos grúas más, dos máquinas cargadoras y 60 contenedores que van a ser puestos en los distintos distritos y lugares de Chilecito, también tiene la responsabilidad de la compra de nuevos semáforos para la ciudad de Chilecito y algunos para distritos, también está con la responsabilidad de compra de más de 60 bancos para distribuir en la ciudad y distritos de Chilecito, se va a hacer el recambio de iluminación en la plaza Santo Domingo, teniendo en cuenta que se viene una fiesta muy cara a los sentimientos de los chilesisteños como es la fiesta de la Virgen del Campanario, así que vamos a hacer un recambio de iluminación LED y estos son trámites que a veces dicen para qué sirve un asesor, sirve justamente, no solamente tiene el rol de asesorar en su experiencia, en los distintos lugares que ha ocupado en otras gestiones, sino que tiene una vasta responsabilidad aliviando y componiendo un equipo junto al secretario de Hacienda, el contador Vicentín y todo un equipo que hoy está la mayoría acá, porque digamos que más allá de sus acciones diarias, de responsabilidad administrativa, son los que han trabajado fuertemente para adquirir para mí la primera herramienta de trabajo de 6 meses de jefe. En el mismo tenor, ¿los concejales le pidieron informe sobre el parque automotor? Ellos pidieron informe y se les otorgó el informe del parque automotor en tiempo y forma. Nosotros a los pocos días le estuvimos informando a todos los concejales de la situación del parque automotor de Chilecito, porque el área correspondiente tiene un informe bastante interesante de dónde se encuentran nuestros vehículos, las vías que se están haciendo para recuperar algunos, a quién le dimos responsabilidad de los mismos. No tenemos nada que ocultar los... a ver, no quería usar ese término, pero los informes que ha pedido el Consejo Deliberante han sido respondidos en forma inmediata, pero en esta ocasión soy yo la que está pidiendo al Consejo Deliberante, me auspicie lugar, fecha y horario para que el municipio en su conjunto, conmigo a la cabeza, pueda brindar un profundo informe sobre los ingresos, egresos financieros de la municipalidad, porque nosotros hablamos permanentemente de transparencia y cuando hablamos de transparencia no solo tiene que estar dicho en la palabra, sino hay que comprobar la verdad. ¿Se cuestiona la adquisición que le dieron a la administración del parque automotor a Tatum Fonsalida? ¿Por qué se cuestiona? Yo no le he dado en concesión nada, él es parte del equipo de trabajo del municipio, él es funcionario del municipio justamente a cargo del trabajo de las distintas obras que él y todo el equipo del municipio junto al Secretario de Obras Públicas han realizado en el municipio de Chilecito. Yo siempre, a ver, quería tener, hoy nos convocó otra cosa, pero hay que dejarnos un poco de hablar de dicen, dicen, hay que hablar con certeza, con información cierta, y esta municipalidad... ¿Usted está dando certeza que le entregó la maquinaria al señor Fonsalida? No, usted habló de concesión, y yo no he concesionado a nadie, acá no hay concesión, él es parte de este equipo de trabajo que ocupa un espacio dentro del área de obras públicas y que realiza el trabajo junto a un equipo que es pagado por la municipalidad de empleados municipales que han hecho un importante trabajo en la municipalidad de Chilecito, que no lo voy a dar a conocer hoy, que se va a dar a conocer este trabajo el día que el Consejo Deliberante me permita realizar el informe y allí verán los trabajos que se han realizado con fondos de este municipio y con gente de este municipio en los distintos arrelos de calle de nuestra ciudad. En materia de obras, intendente, también se habla de una reestructuración en el playón del municipio, ¿de cuenta de la gran cantidad de vehículos que se estacionan acá? Hemos tomado la decisión junto al Secretario de Obras Públicas y todos nuestros asesores que este espacio de patio de la municipalidad se va a convertir en el futuro, en un paseo, en un lugar recreativo para nuestra gente, para nuestros empleados municipales, que deje de ser un lugar de estacionamiento para particulares, particulares para los que realmente no corresponde. Vamos a usar la parte, el otro sector para estacionamiento, tanto en la parte donde se encuentran sobre la calle Joaquín B. González. Los dos espacios se van a utilizar para estacionamiento de los empleados municipales, más precisamente el personal que se desempeña acá, y este lo vamos a convertir en un paseo o un lugar recreativo para los empleados y para quien desee compartir acá en la municipalidad. Aquellos que hoy no quieren pagar el estacionamiento medio, lo van a tener que pagar. Y supongo que sí, hay que buscar lugar de estacionamiento, realmente por ahí medio se ve con una mala imagen ver tantos vehículos puestos acá en un lugar que puede cumplir otra función para nuestra sociedad. Hoy trabajamos con nuestro secretario de Obras Públicas, se va a iniciar un trabajo de refacción en la municipalidad también, porque más allá de mi espacio físico, acá trabaja mucha gente que tiene que trabajar en condiciones como corresponde. Así que vamos a hacer un trabajo de pintura, de refacción de techo, que ya se han realizado algunos, pero hay que profundizar un poco más. Llevamos desde la Secretaría de Obras Públicas que en el día de mañana, a partir de las 9 de la mañana, vamos a hacer un recorrido por las distintas obras que tenemos en la ciudad y también vamos a mencionar las obras de distrito, que ayer con nuestro secretario de Hacienda y Obras Públicas y todo el equipo, veíamos cómo estábamos financieramente para afrontar las más de 10 obras que llevamos en nuestro departamento con fondos de nuestro municipio, con fondos de las hojas que nos sigue enviando la Nación. Así que bueno, es bueno que la sociedad conozca obras que son de valor más que importantes. Pero quiero hablar de eso mañana cuando haga recorrido. ¿Los camiones que se van a adquirir apuntarían más que todo a distritos, a las zonas de distrito, los camiones de recolección? Los camiones de recolección van a ser un poco para ser distribuidos en los distritos, mejorar la recolección, no solo en Chilecito. Yo pretendo que todos los barrios tengan una recolección por día. Yo no quiero que haya más barrios que tengan recolección dos veces por semana ni tres veces por semana. Pretendo que Chilecito tenga la recolección todos los días. Como pretendo que los distritos también puedan ampliar la recolección a cuatro veces o los que se puedan todos los días en cada uno de los distritos. Y para eso necesito herramientas. Para hacer una compra mucho más grande que la que pretendemos hacer, necesitamos el acompañamiento del Consejo Deliberante. La reunión también va a ser para plantearles esta compra que asciende a un monto bastante importante pero con un financiamiento más que importante para la municipalidad y que puedo decirles que puedo hacer y puedo afrontar ese financiamiento para comprar estas herramientas. ¿Todas estas herramientas se compran con recursos del municipio? Absolutamente. Las grúas que compramos acá son con fondos de nuestro municipio. Y la compra que pretendemos hacer de lo que ya mencionamos tres camiones, dos palas cargadoras, mini cargadoras, 60 contenedores y dos grúas más y alguna herramienta más ahí más que importante lo queremos hacer solo con fondos de nuestro municipio nada más que a donde estamos haciendo los distintos trámites nos abren una línea de financiación bastante cómoda para nuestro municipio. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes por acompañarnos en un momento inicio.